Esto es una injusticia, una componenda, una trampa, porque yo estoy segura que ese no es el resultado, esa no es la letra de mi hermana. Señorita Lanz, guarde la debida compostura. Le quiero recordar que está en un tribunal. Pero bueno, señor juez, ¿y cómo quiere usted que yo me quede quieta ante semejante infamia? Por favor, señorita Sassá, ¿cómo se le puede hablar así a un juez de la república? Tira, vamos a dar las cosas así, por favor, ya no vale la pena seguir peleando por esto. Valentina, lo siento mucho. No me fallaste, Gómez. Eres mejor de lo que yo pensaba. ¡Pacheco, que me suelte ya! ¡Ya, suélteme! Bueno, ¿será que la marumera no se cansa de hacer el ridículo? Por favor, Olimpia, cállate. ¿O es que vas a armar un escándalo aquí en este tribunal? Le agradezco a las pardas que se sienten para que podamos continuar el acto. Tranquila, mi patico, porque yo no voy a permitir que te despojen de lo que te pertenece. Pacheco, ¿qué es lo que está pasando aquí? La verdad es que no entiendo, señorita Lanz. Mire, algo salió mal, pero no se preocupe porque vamos a apelar. Ahora vamos a escuchar al veredicto del juez. Una vez comprobada la autenticidad de la firma, la demandante Olimpia Mercury de Villanueva reclama la cancelación total de la deuda. ¿Qué? Ah, tú no puedes hacerle eso a Valentina. Valentina no tiene esa cantidad de dinero y tú lo sabes. Por este, por favor, siéntate. Deja que los abogados hagan su trabajo. Es un derecho legítimo de la señora Olimpia Mercury de Villanueva reclamar el monto total de la deuda con sus respectivos intereses en este mismo acto. Ah, señor, yo no puedo, señor juez. Yo no dispongo de esa cantidad de dinero en este momento. Esto es una injusticia, mamá. Valentina no se merece esto. Por favor, te lo pido, por favor. No sigas adelante. Yo necesito recuperar mi dinero. Pero hazlo de otra forma, por favor. No, Orestes, estoy cansada de perderlo. Te va a pesar. Estoy seguro que te va a pesar. Por favor, Orestes. Te lo hizo la enfermedad. ¡Algo, Pacheco! Tú no puedes permitir que me atropellen a Valentina así. Lo lamento, señor Talanz, pero es que yo no puedo contravenir la decisión del juez. Sasa, Sasa, lamento mucho lo que te ha pasado. No seas hipócrita, Juan Ángel. Tú estás de acuerdo con tu mujer para perjudicar a Valentina. Silencio, por favor. Por favor, el señor juez va a dictar sentencia sobre el juicio. En vista de la falta de fondos económicos de la señorita Valentina Villanueva, se confiscan todos los bienes de Eva Langs. Asimismo, la heredera está en la obligación de entregar la casa de su propiedad a la señora Olimpia Mercury de Villanueva, con lo cual queda cancelada toda la deuda. ¡No! ¡Usted no puede hacer eso, señor! Alguacir, saque a esta mujer de la sala por desacato ante la orden de un tribunal. No, 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 no se preocupe, señor juez. Yo me la llevo. Vamos, señorita Sasa, vamos. ¡Eso es mentira! ¡Vamos! ¡Esto es un complot! Ustedes son unos corruptos y se vendieron. Y esto me las pago, ¿oíte? ¡Me las paga! ¡Te lo juro, Olimpia! Valentina, siento mucho todo esto. Yo te juro, te juro que hubiera preferido mil veces que el fallo hubiera sido a tu favor. Por favor, yo quiero estar contigo. Dime en qué te puedo ayudar. Claro que puedes ayudarme, Orestes. No me hablen, no me digan más nada, nunca más. Y ustedes, quédense con todo lo que es mío, no me importa, pero déjenme de paz. No me hagas contigo, gorda. Debes de sentirte muy mal. Y yo, yo ya perdí las esperanzas de traerte a vivir a esta casa otra vez. Pero, eso sí, si vienes esta noche a la cena en la casa, te va a estar esperando un regalo muy especial. Tu lirio de plata. Porque aunque esto signifique un misterio para mí, se acabó la leyenda del Capitán Sevilla. Ay, no, se leíste.